Táctica de la 4411 que estoy probando y me está gustando mucho en División 1. Ya la probaremos en FUT Champions. Y además les daré ahí una pequeña opinión de Alex Morgan que me la hice. Y es una cartorra, ¿ya? Vamos a ver la táctica. Si quieres comprar tu cartita soñada y mejorar tu equipo en Ultimate Team, hazlo a través de IGGM. Una página confiable, segura, rápida y económica. Y no te olvides que con el código ANDY tienes un 5% de descuento. Y de paso ayudas al chicuelo. Te dejo el link en la descripción de este video. Bueno, tácticas chicos. Un poquito conocida ya porque la gente desde el principio del juego me la ha recomendado. Yo ya he probado esta formación. Pero tal vez no con los roles que probé ahora. Porque son roles muy básicos igual. Pero claro, al comienzo del juego yo probé roles muy dispares. Que un lateral arriba, el otro abajo. Medio campista por la banda, cosas raras. Entonces la probé un poquito más estable. Y también hay que recalcar, bueno, 70 en profundidad. Hay que recalcar que esto lo probé con pase corto también y me gustó harto. Dice, el equipo apoyará al futbolista que lleva el balón en vez de realizar carreras en ataque. Este enfoque le permite al equipo mantener la forma defensiva más tiempo durante la transición. Entonces te ayuda mucho, por ejemplo, cuando quieres hacer un poquito de posesión. O cuando el rival es de esos rivales que te va como a presionar a lo loco. Igual sirve. Pero, chicos, es, como decirlo, desesperante el pase corto. Porque hay rivales que se nota que tienen como el pase corto en la táctica porque están todos los jugadores ofreciéndose para el pase y dan pase muy rápido. Y no puedes presionarlo. Y claro, para la gente que sabe muy bien cómo desmarcar a los jugadores, está interesante. Esto es pase corto. Pero no lo veo como para usarlo durante todo el partido. Porque hay veces las que los jugadores, en vez de hacer la carrera, el espacio vacío, que está vacío, no la hacen. Y muchas veces es necesario que la hagan. Pero bueno, como detalle ahí que me gustó. Me gustó el pase corto. Pero como digo, para cierto momento. Bueno, aquí la verdad es que están los mediocampistas, por ejemplo, y los defensas por defecto. Ya así como vienen. Cambié a Frimpong a lateral ofensivo porque es un lateral que es bueno para atacar y es muy rápido. Ya esta cartita está barata, chicos. Muy bueno, Frimpong. Rapidísimo. Los mediocampistas, MDMI, delantero, no, interior adelantado. Ya que esto es más para centrarse y hacer ahí un tiro desde afuera. O sea, es conveniente tener aquí un diestro y aquí un zurdo para el tiro trivela. Yo no lo tengo porque este equipo lo tengo que usar para FUT Champions. Pero de prioridad yo creo que sería bueno. O a menos que tengan tiro colocado plus. Como por ejemplo, no sé, puede ser un Zon. Ya ese tipo de cartas. Un Salah. Y Olisse, que en este caso está de delantero sombra. Porque se forma como una 4-4-2. Me gusta. Me gusta que haya opción ahí para que se forme el doble ataque con Morgan. Que tiene cazagoles plus plus. Y me está gustando mucho ese rol. Con Alex al menos, ¿ya? Así que la plantilla es esto. Esta es la idea. Atacar por derecha. Obviamente si por izquierda se genera la locación. Desmarcar a Davis. Pero como no siempre es bueno que estén los dos laterales arriba. Siempre es bueno que al menos uno esté arriba. Pero el otro recuerdándose. Porque en las contras puede ser terrible. Pero como te digo, defensivamente está súper buena esta formación. Así que bueno, el código lo van a tener por supuesto en los comentarios. Y vamos a ver las jugaditas para ver los golitos que hicimos en División 1 con el equiparro. Bueno, aprovechando el momento. ¿Qué me pareció Alex Morgan, chico? Cartita interesante. Cartita muy interesante. Porque Alex viene... Bueno, hice 12 goles en 6 partidos. Ya en primera. O sea, súper buena... Estadística. Con la cartita. Yo la encontré demasiado buena, chico. Pero tal vez no es para todo el tipo de gente. Porque para hacer speedbus. Tiene un speedbus. Ya que interesante. No sé si tiene el playstyle. No, no tiene ningún playstyle. Tiene un speedbus que es muy pequeño. Que te puede ayudar de vez en cuando. Pero es más una carta para definir. Para hacer esto, básicamente. No es tanto como para darle el pase al delantero y arrancar. Porque si eres de hacer eso, tal vez esta carta no te viene bien. Porque obviamente es lenta. Tampoco es exageradamente lenta. Pero no tiene... No es veloz. No es una carta así como... Por ejemplo, Messi que tiene poco ritmo. Pero mucha aceleración. Igual con la agilidad y todo eso. Acelera muy rápido. Entonces... Y ya es lento. Pero esa carta, por ejemplo. Es más rápida que Morgan. Así que imagínate. Pero por ejemplo aquí. Ves. Ese acelerón, chicos. Despacito. Pero igual mantiene el ritmo. Aún así no la considero tan... Tan buena para eso. Pero chicos. Después del parche. Porque yo he notado que el parche cambió. No sé si el meta. Porque eso lo ven los pros. Pero sí un poco el estilo de juego que... Íbamos teniendo. Ya porque... Claro, hay cartas ya con las que no puedo hacer el speedbus. No me sale. No salen rápido. No salen despegándose ahí con... Con furia los muñecos. Ahora igual se... Se quedan. Se quedan un poquito. Obviamente hay cartas, por ejemplo. Con quien me servía con... Con Malen. Con Malen a veces como que agarraba un pelín el speedbus. Con Frimpong. Frimpong tiene... Tiene buen speedbus. Pero... No es una... Mecánica... Que se nota ahora en todas las cartas como antes. Ahora como que las cartas realmente que tienen ritmo. Ahí se... Se notan. Entonces... Bueno. Lo que te decía. Como el parche llegó un poquito a... Empañar ese... Esa mecánica. Creo que el tiro colocado... Se vuelve un poco más importante. Ahora. Ya. Porque siento que el tiro colocado te puede dar un gol muy fácil. Muy fácil. En comparación a... A una carta tal vez con... Con el speedbus. ¿Cierto? Porque... Está difícil hacer el speedbus. Está difícil, chico. Al menos a mí me cuesta. Me está costando mucho. Y los rivales tampoco me lo han hecho. Como que ahora cada vez cuesta... Que algún rival te haga un gol a puro speedbus. ¿Ya? Pero claro. Encontrar un gol de afuera del área. Que también es tan difícil entrar al área. Te genera esa ventaja. Tener el tiro colocado plus en tu delantera. O en tu delantero es... Yo encuentro que es clave. No lo he usado tanto si a Morgan para tiro colocado. Porque yo uso el tiro de precisión. Entonces no hay que llegar y pegarle. Porque igual es un poco manual ese tiro. Y me cuesta. Me cuesta de afuera del área chuntarle. Pero por ejemplo aquí... Estos tiros son... Al menos en asistido estos son... Son muy peligrosos esos disparos. ¿Ya? Con Griezmann. Con... Creo que Sam Kerr también tiene el tiro colocado. Con Lautaro. Que la pillas ahí afuera del área. Ahí y le pegas. ¿Ya? Claro. A mí me cuesta hacer eso como te digo. Pero si estuviera con tiro en asistido, chico. El año pasado lo hacía. Agarraba... La agarraba ahí al borde del área. Con cualquier carta de tiro colocado. Y le pegabas colocado en verde y... Puta. Facilísimo. ¿Ya? Yo creo que volvió un poquito eso del FIFA pasado. Porque claro. El speedboot, chicos. Con el speedboot este año empezamos todo a... Hacer lo mismo todo el rato. Delantero speedboot. Y nos dejaron de importar un poco las otras cosas. ¿Ya? Como es el tiro colocado. El tribela igual. Es bien popular en este juego. Pero el tiro colocado... La gente dejó de hacerlo. Todos los rivales me llegaban con... A The Jemi, la típica. Y... A puro speedboot por delante. O alguna carta como Griezmann. Que tenían el tiro colocado y preferían hacer el speedboot. Con Griezmann. Ya. Una carta de corre 80. Pero es que salía. Entonces. La gente... Como que cambió un poco la mentalidad de ataque en este juego. Pero es lo que te digo, chicos. Ya. Después del parche. Esta cartita. Este tipo de playstyle. Yo creo que vuelven a ser importantes. Me gustó la carta. Me encantó. La recomiendo. Si te sale baratísima. Tal vez sí. Tal vez. Ya. Porque por ejemplo. Bueno. Lautaro. Como te digo. Samker. Son cartas que ya... Que están baratas. Y ya te cubre un poquito ese... Ese plus. Ya. Esta cartita. Por ejemplo. Basta y sobra. ¿Cierto? Además que tiene el... Tiene esto que puede ser un plus. Ya. Pero cartorra, chicos. Igual. Me gustó. Me gustó. Está divertida. Está divertida. Y... Bueno. Eso es todo. Ah. Y Malen. Me dice a Malen, chicos. Como... Como pequeño... Pequeña review. Lo encontré una locura. Este tipo. 19. Sí. Creo que jugué todo en... A ver. No. Igual jugué. Creo que jugué en squad. Pero no hice goles con Malen. Porque lo... El último objetivo. De hacer los tres goles. Lo hice en rival. Así que... Pero igual esos goles deben ser también de... De rush. Así que no... No está tan... Tan abultada la estadística. Si está de Mei nomás. Pero lo encontré locura. De delantero, chicos. Debe ser increíble. Porque... Eh... Puta. De Mei, chicos. Me está gustando tanto. Así que bueno. Y estas otras cartas por si acaso. Olise no lo recomiendo. Ya. Yo lo estoy usando porque... Por la serie que estoy haciendo en mi canal principal. Y... Esta tipa sí es una locura. Ya. Ebran tampoco lo recomiendo, chicos. También es porque... Es por la serie. Y Saka no lo recomiendo. También es por la serie. Ahí ponte un... Un... Nico Williams y listo. Ya. Chicos. Ahí está. Me comentas qué te pareció la táctica. Y cuál otra podríamos probar. Ya. Buak.